Él es Juan Curubeto, empezó siendo mi abogado, es abogado por supuesto, abogado, penalista. No, civil, laboral. Civil, civil, laboral, muy bien. Me viene bien ese, ¿no? Sí. Me viene mejor que me viene otro. Muy bien. Y después nos hicimos muy amigos y después le propuse, pobre, que sea mi manager. Y entonces ahora no tiene un problema, tiene varios. Sí, sí, en diferentes ramas. Sí, está bien, está bien Juan. ¿Tan nervioso que estás en la tele? Porque vos no sos... No soy muy delanéctico. No soy delanéctico, pero bueno, ya me estoy acostumbrando al lado tuyo. Bueno, tenés que salir en la tele. Bueno, vos sabés que yo hice unas notas antes que me llamaras, que me dijeran, no podés hablar más. Exacto. Basta de hablar, basta de rezongar. Exacto. Mi hijo recién me llamó, bajá un cambio, bajá un cambio. Le digo, siempre tengo esta locura cuando empiezo para... ¿Se enojó Fede con vos? No, no, no está enojado para nada. Porque así vos dijiste, se va a enojar conmigo Fede. Pero es que le dije, es que me dijo, mamá, por favor, sigue adelante, si sabes cómo es el medio, cómo se maneja uno. No, Fede se lo tomó con humor igual. Cuando vio el video, de hecho comentó... Vengo al país y ya, claro. Esto pasa porque yo llego al país, como que se lo tomó con humor por eso. Ah, y después... Ah, pero ya después le contestó y ahí se agarraron. Ah, no sabía, porque yo estuve todo el día trabajando ayer. Yo trabajo, desde que llego acá, hasta las nueve de la noche trabajamos ayer. Que empezó lo del departamento, viste, ay, lo que es, cuántos, cuántos... Más de 20 participantes por el departamento en ocho escalones. Bueno, volviendo al tema, este, mi abogado me dice, por favor, ahora te hablo como abogado, no des más notas, yo hubiera dado una o dos, creo que una para poco correctos, creo que fue la... No, hiciste una para poco correctos, hiciste una para la tarde y hiciste una para el AM. Sí, pero cuando ya llegué al AM, o a, no sé, a las otras notas, se quedó un poquito más tranquila porque me hablaste. ¿Y qué es lo que me contaste? La del AM no debería, pero bueno, se hizo igual. No debería hablar de nada, va. Pero no puedo dejar pasar todos los programas y en internet, en las redes, se está hablando de este tema, entonces... Sí, bueno, lo que se hizo en principio, como suele suceder en estos casos, mandamos una carta de documento en el día de ayer a la señora Janina. Ah, ya la enviaron a la carta. Sí, sí, enviamos una carta de documento justamente porque, bueno, por lo que pasó el día miércoles, donde ella justamente se refiere hacia vos que te estabas burlando de una víctima, en este caso de Sofía Aldrey, bueno, se le intimó justamente para que deje de nombrarte puntualmente y se retracte. Puede nombrarme, lo que no puede hablar de mí. Claro, de vos, justamente. ¿Y si no se retracta? Bueno, en ese caso haremos lo que es una mediación y la parte del estudio que hace, o sea, el doctor Baños, que hace la parte penal del estudio, está analizando justamente a ver si existe la posibilidad de iniciar una acción penal. En base a eso y también... ¿Penal por qué? Porque mi hijo me pregunta, ¿en base a qué vas a hacer un juicio? Por favor, retira, eh, decí. Bueno, o sea, la parte penal obviamente no está confirmada, eso lo está viendo él, esto fue ayer justamente, se está analizando desde febrero que fue todo este problema de los chats y demás. No, pero es casi como dos años, un año. Bueno, pero es inclusive yendo hacia atrás y en base a eso, bueno, por lo que es impurias, ¿no? Y si no, iremos por la parte civil y iniciaremos una mediación y después una demanda... Sería el juicio número 9 que tiene ella, ¿no? La verdad que desconozco, ¿no? No le estoy contando los juicios, ¿por qué no? No, pues yo porque cuando a mí me pasó me escribieron un montón de personas, entonces conté 9, ahí está contado también el de Beto Cacela que lo ganó ya. Ah, lo ganó, ya no sabía nada, no sabía lo de eso. La verdad que es todo muy reciente y tampoco me puse a filtrar. Bueno, pero vos tenés, a vos no te lo tengo que contar, que sos mi amigo, además de mi abogado hablamos mucho, me aconseja mucho y me vas parado dos cartas documentos de lo que vamos como manager y artista, me dijiste acá no, acá no, estoy tranquila. Pero me da consejos y todo, pero viste que no puedo con mi genio, yo no puedo callarme. Pero vos sabés muy bien que quiero decirle a la gente, que no fue lo de ayer, porque... No, fue la gota que rebasó el base. Ah, eso te quería preguntar. Tengo una bolsa llena de maltratos, ¿qué maltrato? Porque lo de ayer... Es una maltratadora, entonces como alguien que te maltrata, llame ese hombre o mujer, basta, hay que parar, no dejes, le digo a la gente, no dejen que te maltraten, ni en el trabajo, ni en tu casa, ni un hijo para una madre, ni una madre para un hijo, no puede existir el maltrato, basta, basta de maltratar a la gente. No, y lo que respecta por ahí con lo que pasó en el programa, donde ella afirma de que vos te estabas riendo de una víctima, especialmente de lo que es Sofía, a ver, Sofía no fue una persona más en tu vida que pasó, sino que es una persona que tenés mucho afecto, por eso también tu reacción en base a lo que ella afirma también, que mezcla un poco las cosas, ¿no? Por ahí por el problema que tenés vos, le involucra indirectamente a Carmen, y es como que, bueno, hace toda una ensalada a ella, porque, bueno, está afectada seguramente por el proceso que está iniciando ella, o la inició, no sé. O por la vida, en general, que por cualquier cosa tenés... Pero bueno, el tema es ese, puntualmente, que ella es como que transversa la verdad de los hechos, ¿no? ¿Quieren ver lo que te contestó ayer Janina? Vas a tener que hacerlo vos el programa, porque ni ella ni yo podemos hablar. Sí, bueno, ¿les parece? Si no se ofenden, si pongo lo que dijo ayer Janina. No, yo no me ofendo, ¿no? Vamos a ver entonces lo que decía Janina La Torre ayer...